¿Qué tal? Tengo ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 13 horas, la jornada de este día miércoles 22 de febrero de este año 2017. Vamos de inmediato con las informaciones. Partimos contándoles que desde este jueves y hasta el sábado 25 de febrero se extenderá el aviso de marejadas especiales para la provincia de San Antonio y las costas de nuestro país. El fenómeno traerá consigo olas de hasta 4 metros, ante lo cual la Gobernación Marítima hizo un llamado a turistas y visitantes al autocuidado y la prevención. Gonzalo Obrano se entrega más detalles de este hecho en el siguiente contacto. Gonzalo, buenas tardes. Así es como están, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Gobernación Marítima para dar a conocer importantes informaciones. Lo primero relacionado con un aviso especial de marejadas a partir de este día jueves 23 de febrero, las cuales se extenderán hasta el próximo día sábado. Y también para tener conocimiento de los últimos días de la temporada estival, las recomendaciones para los visitantes y turistas que se encuentren en las diferentes comunas de la provincia del litoral de Los Poetas. Para tener más detalles, estamos con el Capitán de Puerto, Alex Rich, con quien conversaremos a continuación. Capitán de Puerto, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿la aviso de marejadas especiales? ¿Un nuevo aviso de esta temporada estival? Sí, efectivamente tenemos un nuevo aviso especial de marejadas que empezará, tal como usted decía, a contar del día de mañana, jueves 23, hasta el día sábado 25. Estas marejadas se van a ver acrecentadas durante las horas de pleamar, que son dos horas durante el día, y en los cuales nosotros hacemos la recomendación y el llamado a la ciudadanía que está visitando el borde costero y el litoral de Los Poetas, como usted decía, a no acercarse a los lugares de rompiente, principalmente cuando tengamos las horas de pleamar. Uno no puede prever la magnitud. Nos conversamos hace algunos días, que hubo un día que fue mayor las consecuencias que se pueden apreciar, pero en esta no se puede apreciar si son de magnitud mayor o leve. Claro, durante todo el periodo que está estipulado que va a haber un aviso especial de marejada, finalmente tenemos que estar preparados para tomar las medidas de prevención y de precaución para no acercarnos al borde costero y lamentar algún tipo de accidente. Efectivamente, durante todo ese periodo, finalmente vamos a manifestar olas de gran altura, aproximadamente 4 metros. Según la configuración de la costa, esta altura de ola se va a ver acrecentada o se va a ver disminuida. Eso va a depender del lugar donde esté la persona en ese minuto. Pero el llamado es el mismo para todos. El sentido de la autoprotección, del autocuidado y de no acercarse a sectores de riesgo es lo fundamental en este periodo. Último fin de semana de febrero, ¿cuál es el balance que hacen ustedes, pasando a otro tema, en relación a cómo se comportó los turistas, visitantes, respecto al baño, a los ahogados? ¿Cuál es el balance que se puede hacer de este verano? Bueno, hasta el momento, ya casi terminando el periodo de febrero, quedando muy poco para esto, tenemos un total de 13 rescates en el mar, de un total de 16 accidentes en el borde costero en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Antonio. Son 13 rescates en el mar y 3 accidentes que son por diferentes motivos, como por ejemplo una persona que se cayó en la playa y finalmente se quinsó el pie. Esos son 3 de ese tipo. Y 13 que son rescates en el mar, que hasta el momento todos fueron exitosos, no teníamos ningún fallecido en la jurisdicción hasta el momento, esperemos que así se mantenga hasta el final del periodo estival. Y también sobre la fragata portuguesa, ya está la prohibición de baño y de actividades recreativas deportivas, fue levantada por la CEDEMI de salud. ¿Han tenido mayores conocimientos de avistamiento durante estos días? Sí, hemos tenido algunos avistamientos, principalmente en la misma área de Santo Domingo, en la playa Norte y Sur, pero en menor cantidad que la vez que se prohibió el baño en ese sector. Así que estamos haciendo un monitoreo constante, un control por parte de nuestras patrullas de policía marítima en el área, el cual nos va reportando diariamente si tenemos presencia o no de esta fragata portuguesa. ¿Cuál es el balance que usted haría de este año 2017, de este comienzo, quizá en relación al año pasado? Bueno, todavía no termina el periodo estival, creo que hacer un balance es un poco prematuro en estos momentos, lo que sí, las estadísticas son las que le acabo de dar, pero esperemos a que termine el periodo estival para hacer una comparación con respecto al año pasado. Esperemos que las cifras se mantengan y no sean acrecentadas. Muchas gracias, Capitán. Bueno, adiós. Ahí está el Capitán de Puerto, Alex Rich, conversando sobre estadísticos especiales de marejadas que comenzarán este día jueves y se estenderán hasta el día sábado y también sobre diferentes temas como son la fragata portuguesa y también el fin de la temporada estival, este fin de semana para muchos turistas y visitantes y también las recomendaciones a quienes lleguen también a las principales costas de la provincia del litoral de Los Poetas. Es la información que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.